Con saldo blanco concluyó el operativo Basílica 2019 que implementaron las autoridades de la Ciudad de México por la llegada de miles de peregrinos. De acuerdo con el gobierno capitalino asistieron a la Basílica 10 millones 868 mil personas. Pues bueno, Locatela apoyó con la búsqueda y localización de 129 personas y se registró la muerte de manera natural de una persona de 75 años, así como la detención de cuatro sujetos por robo de celular. Imagen Noticias con Francisco Sea. Lunes a viernes 5.50m. Participa en Imagen Televisión.